Yo porque estoy aquí, como llegué aquí afuera de mi casa Su base flopa orales ya se la sabe Espere ese Espere que está pasando viejo mañoso Como no tienes trabajo para pagarme los 20 mil pesos Decidí meterte de cobrador en el Electra Ya estás así que ponte a trabajar Yo iré con el Dr. Panzas para ver algo sobre los Amongus Usted hizo eso ¿Qué pasa? El viejo mañoso actúa exactamente igual que hace unos dos días Esto no tiene el mínimo sentido O tal vez sí La verdad no estoy seguro de la idea que tengo Pero tal vez viaje en el tiempo cuando empezó a verse todo roto Voy a ver si Huasnonimou se actúa igual para ver si es cierto Iré es usted el repartidor de tortas Si soy ese Oye por cierto ¿No recuerdas que haya pasado algo así como si el planeta entero Se haya partido en dos pedazos hace como unos 5 minutos? No pos yo no recuerdo Voy a preguntarle al Don Precios Justo como lo sospeche Al parecer viaje en el tiempo y soy el único que lo recuerda Baba boy Espera yo no recuerdo que pasara esto la última vez Tú eres el tanque de gas Baba boy Espera tú si recuerdas todo Yo nomás sé que el tipo ese te agarro Y te hizo explotar como si nada Baba boy Entonces ese tipo que vino de la nada se llama Astfig No había un nombre un poco más fácil de recordar Baba boy No sé quien haya sido ese tipo Pero debo de evitar que se encarje del planeta como el dijo Baba boy ¿Qué es esto? Es como el cristal de Julio Profe pero más chiquito Ahí hace Es un trocito de la gemota de un metro cuadrado Supongo que con esto puedo tener un poco más de energía por un rato Baba boy Esperate ya me acordé En un rato vendrán unos amongus a atacar al viejo mañosos Tengo que llegar antes que ellos Ya vine Don ¿A dónde se fue? Buenas tardes ¿Dónde están los camiones cuando se necesitan? Oiga repartidor de tortas si quiere Le puedo llevar en el carro tuneado Que me prestó mi tío para venir a la chamba Ah bueno Como son lentos los taxistas para llegar Necesito investigar sobre este lente de amongus tenis Por lo visto tiene la propiedad de amongificar a las personas que se lo pongan Espera Algo está mal aquí Desde la entrada siento que alguien más estuvo aquí Espera que Que bueno que llegas No puedo explicar mucho pero queda un amongus Y se llevó algo que tenía para amongificar gente Si viejo mañoso ya sé que pasa Y como lo sabes Bueno voy por el amongus antes de que se escape Si todo sucede exactamente igual que la última vez Esta vez debería de ser más fácil conseguir el lente de amongus Después de eso tengo que planear con el viejo mañoso que vamos a hacer en Brasil